El joven Johnny Santiago dice que va a enfrentar a la justicia con sus ahogados. Le pide a la familia que le ayuden a pagarlos luego de que su padre fue encontrado en un lago de Orange. Le tenemos la respuesta del alguacil del condado Oceola ante el levantamiento de cargos de los dos jóvenes involucrados con el robo de pizzas y tarjetas de Pokémon. En Target, este hecho que además involucró una polémica actuación policial de esta agencia. Vamos a estar viendo un aumento en la probabilidad de lluvia durante las próximas horas y también pudiéramos tener algunas tormentas fuertes, aseveras. Le tengo todos los detalles en breve. Hola, muy buenas tardes. Feliz viernes 15 de julio. Les saluda Amber Rincón. Gracias por su sintonía en Noticias Univision Orlando al mediodía. Vamos a pasar de inmediato con nuestra meteoróloga Chenti Rodríguez con un adelanto de lo que estaremos esperando en el tiempo esta tarde, ya que a esta hora nos está acompañando mucho calor y mucha humedad, aunque luego se esperan fuertes tormentas en las próximas horas. Adelante, Chenti. Muy buenas tardes, Amber. Durante las próximas horas vamos a estar muy atentos al radar y es que vamos a ver un aumento en la probabilidad de lluvia que se va a estar manteniendo entre un 50 a un 60 por ciento, por lo menos hasta las 6 de la tarde. Y vamos a estar muy atentos a esta situación porque algunas de estas tormentas de manera aislada pudieran ser fuertes, aseveras y nos estarían trayendo el riesgo de lluvia torrencial, también descargas eléctricas fuertes, pero además también pudiéramos estar viendo viento fuerte desde 40 a 60 millas por hora en las ráfagas y también posiblemente granizo, así que vamos a estar muy atentos a las condiciones del tiempo durante las próximas horas. Más adelante, en mi próxima intervención les estaré hablando de este pronóstico en detalle. Por el momento volvemos al estudio. Gracias, Chenti. Estaremos bien pendientes para regresar y conocer entonces ese panorama de lluvias que nos acompañará en la tarde. Avanzamos con más información y es que permanecerá en la cárcel del condado Lake Johnny Santiago. El joven de Deltona ha acusado de disparar a los agentes y presuntamente matar a su padre, Juan Santiago, a tiros y luego arrojar su cuerpo a un lago del condado Orange. Edwin Díaz se encuentra en el condado Lake con lo último de este caso. Buenas tardes, Edwin. Gracias, Ámbar. Johnny Santiago, de 18 años, compareció hoy ante la justicia y dijo, luego de mostrar su brazo herido por el impacto de las balas cuando se enfrentó a la policía, dijo que va a enfrentar la justicia, va a enfrentar la acusación contratando a sus propios abogados y le pide a su familia que le ayude a pagarlos. Esto tras una búsqueda ardua de cinco días del cuerpo de su padre, de quien se dice él le quitó la vida a disparos en Deltona, en la casa de ambos. También identifican a la víctima del tiroteo mortal de ayer en la autopista 408 en el centro de Orlando. La policía dijo que el hombre se llamaba Tremaine Noval Hepburn y tenía 46 años. Los detectives siguen investigando qué llevó a una persona a disparar contra este hombre, quien huyendo de los tiros salió de la vía y se estrelló contra un árbol. Los oficiales piden que cualquiera con información se comunique con el Departamento de Policía de Orlando al 321-235-5300 o de forma anónima a través de Crimeline. La Fiscalía Estatal levanta cargos por robo a dos jóvenes que se llevaron tarjetas de Pokémon y de una tienda Target en abril. Le contamos lo que esto significa para la polémica actuación policial que surgió después de este hecho. Y más adelante, conozca la nueva atracción en el Icon Park que está causando controversia. Así es, Andreina, y estaremos esperando entonces tu informe a las 6 de la tarde con la última información. Andreina Rosal, el informe por supuesto lo esperamos en Noticias Univisión Orlando a las 6. De esta forma hacemos una pausa. Al volver, sepa qué dijeron los CDC sobre el aumento de casos de la nueva variante del coronavirus. Durante esta jornada de viernes pudiéramos estar viendo algunos aguaceros y tormentas que pudieran estar tornándose fuertes a severas. Además, vamos a tener condiciones calurosas. Y le tengo que ver el momento más adelante. Este segmento es traído a ustedes por el abogado Dan Newlin. Gracias por continuar. A esta hora, cuando son las 12 con 46, vamos a ver imágenes en vivo desde el área de Daytona Beach. Nuestra playa bien concurrida, típico de un viernes. Bastantes vehículos en este momento. Vemos también a las personas tomando sol algunos, otros con sus sombrillas, un cielo despejado, pero muy alertas, porque para esta tarde se esperan tormentas. Así que regresamos con nuestra meteoróloga Chenti Rodríguez. Y a pesar de que continuamos con estas altas temperaturas, van a haber tormentas fuertes en nuestra región. Chenti nos dice qué debemos tener en cuenta durante estas tormentas eléctricas. Más adelante. Una pausa, pero enseguida le decimos la última travesura de estos. Y es que ven en pantalla qué causaron un buen susto. Si tiene planes para este fin de semana, sepa que va a necesitar llevar su paraguas, porque vamos a mantener una alta probabilidad de precipitación. Más adelante les estaré hablando del pronóstico en detalle. Y a esta hora regresamos con nuestra meteoróloga Chenti Rodríguez para dar un último repaso a esas condiciones que usted necesita conocer del tiempo para las próximas horas. Adelante. Muchos ya van planificando su fin de semana y yo tengo aquí toda la información para que pueda hacerlo de manera segura. Y les recomiendo que por favor se lleve su paraguas y esté muy atento a esas tormentas eléctricas, porque tanto sábado como domingo vamos a tener periodos de lluvia y también de tormentas a través de nuestra área. También va a estar caluroso, así que lleve su botella de agua. Esas temperaturas máximas van a estar rondando los 90 grados ambos días. Si no vamos a estar viendo muchos cambios en las condiciones del tiempo durante los próximos días, vamos a seguir manteniendo esa probabilidad de aguaceros y tormentas a través de nuestra zona. Sin embargo, el cambio que vamos a estar viendo es que a partir del próximo lunes ya esas temperaturas se estarían reportando más altas y las máximas pudieran estar llegando a ese rango de los 93 y hasta los 95 grados. Gracias Chenti a estar muy pendiente entonces de esas condiciones del tiempo para este fin de semana, porque no podremos abandonar el paraguas. Por supuesto, todos los reportes a través de nuestros noticieros Univisión Orlando y también por supuesto a través de nuestra app Univisión Orlando. Así que de esta forma nosotros vamos a despedir esta edición al mediodía de Noticias Univisión Orlando. Recuerden que a las 6 y las 11 estaremos dándole seguimiento y ampliando todas las informaciones que les hemos venido presentando. Y nos vamos, los dejamos con imágenes en vivo del tránsito en el centro de la ciudad. Así me despido, tengan muy feliz fin de semana. Gracias.